Nada más ni nada menos que Puerta, Pedro Puerta, amigo íntimo de Germán Quixca y además también diputado, Pedro Puerta, hijo de quien fue presidente efímero de la Argentina, Ramón Puerta, en el marco de la causa donde se investigan sus derechos de pedofilia y abuso de menores y donde están detenidos los hermanos Germán y Sebastián Quixca. Esta mañana la justicia provincial ordenó un allanamiento en el local que pertenece al legislador provincial Pedro Puerta, hijo de Ramón Puerta. Este martes muy temprano la policía de Misiones junto a la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas y Cibercrimen allanaron una propiedad ubicada en Apóstoles, Misiones, donde actualmente funciona un bar y la radio llamada Social Club FM. Según fuentes oficiales, el allanamiento se enmarca en la investigación que está en curso, aunque no se han relevado algunos detalles de qué es lo que se busca en este lugar. La presencia del personal especializado de cibercrimen sugiere que podrían involucrarse al caso Quixca que conmociona a todo el país. Esto se dio en la mañana de hoy en este local de la familia Puerta. Los primeros datos que están arrojando a esta hora, los resultados de estos allanamientos, habla del secuestro de varios dispositivos de almacenamiento. El operativo que comenzó hoy muy temprano tiene ya los primeros resultados. Si bien son muy cautelosos a la hora de brindar información, se supo que del lugar se han secuestrado varios elementos de almacenamiento, como CDs, como computadoras y otros elementos digitales que van a ser peritados y que, por lo que se sabe, podría estar vinculado directamente al caso Quixca. También en las últimas horas habló la fiscal Daniela Dupuy, la fiscal federal de Buenos Aires, que recibió la investigación de los Estados Unidos, una investigación inicial que desencadenó en todo este verdadero escándalo. Esto decía la fiscal. En enero de este año nosotros recibimos una alerta por parte de International Center for Missing Children, es una organización internacional que trabaja muchísimo y muy bien este tipo de delitos. Ellos, a través de ellos, mejor dicho, las fuerzas de la ley habían detectado que en aproximadamente 15 países de la región se conectaban diferentes usuarios intercambiándose videos de explotación sexual infantil. Cuando yo les digo a ustedes, videos de explotación sexual infantil, cada uno imagina lo que puede o lo que quiere. Y yo les cuento lo que son videos de explotación sexual infantil. Son bebés, niños o niñas siendo abusados por un adulto. Ay, ay, ay. Eso es, sí, eso es lo que estos usuarios intercambiaban entre sí, desde diferentes partes del mundo. Lo cierto es que nosotros en la Argentina, junto con el resto de los países, efectuamos muchos, pero muchos allanamientos de manera simultánea, con lo que implica una coordinación internacional de estas características y llegamos a allanar también domicilios en todo nuestro país. Entre ellos, nosotros recibimos 300 denuncias desde el ámbito internacional de explotación sexual infantil, es decir, de autores que están aquí en nuestro país distribuyendo, produciendo, vendiendo, comprando este tipo de material. Yo hace 10 años que veo este tipo de material, nunca me puedo acostumbrar, porque lo que se ve es algo realmente indescriptible. Es decir, uno no puede jamás naturalizar tremenda actividad que se lleva a cabo con chiquitos, con niños y niñas de muchos investigadores, siempre trabajamos como de cara a encontrar al imputado, como en realidad se hizo, ¿no? Y como realmente la justicia de emisiones ha trabajado muy bien para lograr su correspondiente detención y arresto de ambas personas por ahora. Ahora bien, ahora viene la otra parte. Ahora viene la parte, hay dos cuestiones acá. La primera es profundizar la investigación, que yo no tengo duda que la justicia de emisiones va a profundizar esta investigación y va a terminar siendo una investigación eficiente, básicamente porque el laboratorio informático forense, o sea, la causa se inicia en mi fiscalía, pero luego de hacer el allanamiento nosotros lo hemos enviado a emisiones. Y la realidad es que yo creo que se llama la Secretaría de Apoyo Tecnológico, efectuaron la correspondiente extracción, análisis de toda la información que estaba en los dispositivos que nosotros secuestramos. Lo hicieron ahí, ¿eh? No lo hicieron acá. Entonces, esta es la primera parte. Y yo creo que hay mucho más por profundizar, por analizar, y el juez, lógicamente, tomará los recaudos necesarios cuando empiece a detectar quizás que haya más cosas que aún encontró. Pero la otra parte es la que vos decís, Julieta, es justamente la individualización de las víctimas. ¿Por qué? Porque muchas veces se distribuye producciones que fueron elaboradas por la misma persona que lo distribuye. Entonces, ahí sí podemos decir, bueno, ¿habrá entonces víctimas menores de edad en emisiones? Ese es un interrogante que el juez va a tener que resolver en la investigación. Pero también es verdad que muchas veces ocurre que las personas que cometen este tipo de delitos, lo que difunden, comparten, intercambian, ya son producciones que hizo otro. Y quizás ese otro está en España o en Venezuela. Y las nenas o los nenes, los niños o las niñas, son oriundos de aquellos países. Pero esta nunca deja de decir, el que tiene, distribuye. El que distribuye, produce. Y el que produce, termina abusando sexualmente. De hecho, de estas 300 denuncias que yo les cuento a ustedes, que recibimos en el ámbito de mi fiscalía, en muchas de ellas, lamentablemente en un alto porcentaje, podemos lograr determinar que de los dispositivos de almacenamiento informático que se secuestran, se encuentran, además de estas imágenes, como bien lo ha encontrado el laboratorio informático de emisiones, se encuentran conversaciones con menores de edad y hasta se logra determinar que se llevó a cabo el abuso sexual y hasta en algunos casos intrafamiliar. Y lógicamente, la situación más grave, que de hecho la investigamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lamentablemente son casos que empezaron con explotación sexual infantil, pasaron por grooming, continuaron por abuso, siguieron por corrupción y terminaron en trata del legislador. Es gravísimo, claramente, pero es como un granito de arena entre todo lo que hay en esta mega investigación internacional que estamos llevando a cabo. Entonces, un granito de arena, digo, porque es un usuario de la cantidad que estamos investigando a nivel internacional. Pero claro, un usuario que comenzó demostrando intercambiar nada más y nada menos que 603 videos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes menores de 13 años. Entonces, ¿qué facilitó? No hay duda. ¿Qué tuvo? Lo acaba de comprobar el juez y el laboratorio informático de emisiones. Va a profundizar, entiendo, seguramente, y él sabe que tiene mi total, nuestro total apoyo de parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para colaborar en la investigación para determinar si es que el diputado y su hermano cometieron delitos más graves aún que los que se le están imputando.